Pues bueno, les dejo una introducción para que conozcan el whisky de la semana. The Timeless Taste. Ese es el whisky de la semana, señores. El Teacher's Highland Cream. Con todos ustedes, Teacher's Highland Cream. Y vamos, de una vez, vamos a hablar de este whiskazo. Ok, empezamos con una introducción a la historia. Este señor que está aquí se llama William Teacher. Sí, es su fundador. Dice, la historia del whisky Teacher's se remonta a más de 175 años, cuando se aprobó la nueva ley de impuestos especiales. Para el whisky se fue, y la cebada y demás. Por aquel entonces, William Teacher tenía solo 19 años. Y trabajaba en una antigua fábrica de algodón. Con una actitud muy férrea, y eso lo vi en muchos comentarios, en muchos lugares que investigué. Que hablan mucho de su actitud y su desbordante confianza en sí mismo. Que es tan importante, que estamos empezando el año, ponernos un poco motivados, motivacionales, esa determinación, el ser a veces testarudo y seguir luchando por esos sueños y esos objetivos, ayuda mucho a lograrlo. No, ojo, no es la garantía 100%, pero le da una gran posibilidad. Por lo menos le da mayor posibilidad al que cree que no lo puede hacer. El ser fijo no lo va a hacer. Muy bien, vamos a los años 1830, dice, los primeros años. Les cuento. La ley de impuestos especiales afectó al sector de las nuevas bebidas espirituosas. Solo unas 60 destilerías escocesas funcionaban públicamente, aunque se cree, lo cual no solo se cree, nosotros lo sabemos, que muchas otras lo hicieron de forma ilegal por muchos, muchos años. Pero cuando dejó de ser necesario el traficar con la bebida ocultándose en la oscuridad y corriendo el riesgo de ser descubiertos, perdón, el whisky de buena calidad pasó a ser un producto más asequible o más accesible. Teicher supo ver la oportunidad en los cambios de la legislación que permitieron destilar el whisky legalmente. No obstante, fue la gran confianza, vea cómo vuelven a hablar de eso, la gran confianza que tenía en sí mismo, lo que le permitió crear lo que sería una de las marcas de whisky más importantes del mundo. En 1830, William Teicher obtuvo una licencia para vender whisky en una tienda de ultramorinos del distrito de Anderson en Glasgow. La tienda pertenecía a la madre de su novia, Agnes, Agnes McDonough. No, esa no es la Agnes de Dark, no, esa es otra Agnes. Estoy volviendo a ver Dark, si no lo han visto, vean la whisky. Agnes McDonough. Resulta que Agnes y William se casan en 1832 y abren su primera licorería en Piccadilly Street, donde los clientes podían hacer un alto en el camino y disfrutar de un buen paso de whisky. Ojo, acuérdense que en ese tiempo, ya cuando ahí se aprueban estas licencias, usted podía poner un comercio y podría vender sus traguitos, pero tenía que venderlos, usted los tenía en las barricas. Y si lo podía vender embotellado, igual usted tenía que llevar la botella y después le llenaban de barricas. Acuérdense que ese tiempo se daba ese tipo de cosas. Pero resulta que en 1836, al abrir una segunda tienda, William obtuvo una licencia para vender whisky embotellado. Ahí ya pudo él embotellar el whisky. Con el rápido crecimiento de la población de Gaslo, que se habla que era más o menos del doble de lo que existía en el cambio de siglo, Teacher no tuvo que esperar mucho tiempo para poner una cadena de casi, o de tener, poseer una cadena de casi 20 licorerías, donde los clientes se podían sentar a tomar unos chupitos, unos traguitos, o comprar una botella para llevar. Yo creo que el señor Teacher me copió la idea mía, que algún día espero, con la ayuda de todos ustedes los busqueros, que podamos tener una tiendita pequeña, donde usted pueda ir de su trabajo a la casa y pasar y tomarse un chupito de algún whisky que tal vez no pueda comprar su botella, o simplemente porque quiere degustar algo diferente antes de llegar a casa. Y lo vamos a lograr en algún momento. Ese es el futuro de la whiskería. Whiskies exclusivos para socios y clientes exclusivos. Si ustedes se ponen a ver bien aquí, en la foto, en la parte superior, izquierda, debajo donde dice 1830, parece verse un pequeño rótulo que dice Teacher. ¿Verdad que sí? Bueno, esos rótulos llegaron a ser 20 en toda la ciudad de Glasgow. 20 licorerías o 20 establecimientos donde usted podría ir a tomarse su whisky, su chupito de whisky, o llevar su botella a casa. Bueno, siguen trabajando obviamente con este sistema y promocionando el whisky, que obviamente tenían que comprarlo, ¿verdad? a los destilerías. Y resulta que llegan en 1860, que fue, o la década de 1860, que fue muy importante porque vio el nacimiento de este whisky que hoy estamos conociendo y catando, que es el Teacher Highland Cream. En los primeros años de la industria del whisky, los comerciantes como William Teacher tenían acceso a un suministro constante de whiskies, puros de Malta. Claro, de las distintas destilerías. Y de creando procedentes de toda Escocia. Cuando se aprobó la ley de venidas espirituosas en 1860, o primero estaba la otra, la de poder venderlos, ¿verdad? Pero ahora viene la ley para crear, de 1860, que le dio la oportunidad a William Teacher de experimentar y poder mezclar y crear un whisky. Estos inicios son similares a John Walker, a Dickworth, a Chivas, a todo ese montón de gente que tuvo que, o empezó, por un negocio de venta de comestibles, que se convirtió en una whiskería o en licorería, y luego empezaron a mezclar y se hicieron maestros de la mezcla, que por hoy son las marcas más representativas en el mundo de whisky mezclado. Y este fue el caso también de William, de William Teacher. Entonces, como les digo, empezó a crear y experimentar legalmente su propio whisky, experimentar, perdón, legalmente su propio whisky. Y lo más importante, venderlo en sus propias licorerías. Fue en esa época cuando elaboró un whisky con un contenido de malta turbada, especialmente, turbada, pero especialmente elevado, un nivel un poco más elevado de lo normal. Tenía un sabor muy intenso y un perfil aromático muy exclusivo, que a Teacher le pareció la perfección en sí mismo. Y lo consideró lo suficientemente bueno como para poder llevar su nombre. Y así, en 1863, ve la luz, Teacher's Highland Cream, el whisky que estamos presentando el día de hoy. Cuando falleció William Teacher en 1876, tan solo 13 años después de la creación de este whisky, su segundo hijo William Jr. y su hermano menor Adam se encargaron de mantener vivo el espíritu de su padre. La empresa pasó ya más en ese momento, entonces William Teacher's and Sons Ltd. Y sus incursiones en el negocio de la exportación serían clave en el crecimiento de la compañía. Como algo que ya hemos visto en otras instancias, con otras marcas, que vino obviamente en esa revolución industrial, desde la época de la revolución industrial, fue acompañado de la exportación del whisky, lo que logró es un gran crecimiento en whisky escocés, más también en las redes verdades escocés. Esta foto es increíblemente hermosa, no se puede ver toda, pero tenía que ponerla aquí al fondo, digamos como del medio hacia abajo, del lado derecho, se ve la chimenea de la actual destilería de armor, que ya vamos a saber que es de donde sale. Llega la década de los noventas, pero no de los noventas, mil novecientos, sino de mil ochocientos, en los años del gran crecimiento, le llamaron el teacher. Las primeras exportaciones de teacher salieron del Reino Unido en mil ochocientos setenta y ocho, con destino a Nueva Zelanda, y poco después comenzaron a realizarse envíos a Noruega, Italia, Las Antillas, Australia y Tailandia. Ahí viene un aspecto muy curioso e importante de Australia, corriente a ser oscuro. Fue en esa época cuando los comerciantes empezaron a reconocer el valor de un licor envejecido en barricas de roble. Como los barcos que viajaban al extranjero necesitaban pesas o lastre para estabilizarse, teachers optó por transportar los barriles de whisky a Australia por mar y traerlos de vuelta a Escocia. Claro, los barriles iban llenos de whisky teachers, ¿verdad? Lo que pasa es que él aprovechó que le servían a los barcos, me imagino que los alquilaba, o hizo alguna negociación con unos marineros de estos barcos y hacían toda esa ruta hasta Australia, etc. Se volvían con el licor en las barricas. Esto le permitió no solamente cumplir un objetivo en el barco de estabilización, sino también le permitió madurar durante todo ese tiempo y en alta mar estos estos whisky. Como lo dice aquí directamente en esta nota. El peso del whisky se utilizó para estabilizar los barcos, pero lo más importante es que el licor disponía de tiempo suficiente para envejecer. Hasta entonces, la empresa dependía totalmente del suministro de whisky de las desterías ajenas. Era lo normal y es normal ahora. Bueno, ahora lo que pasa es que antes los mezcladores le compraban licor a whisky de grano o whisky de malta a los diferentes destiladoras. Sí, destilerías, perdón. Ahora lo que hace es que las compran. Entonces, las compran dentro del mismo consorcio o un grupo empresarial y bueno, ahí se reparten entre los mismos licores que manejan los gastos y la utilidad de los activos. Entonces, claro, en ese momento todo había que comprarlo, pero bueno, resulta que Adam, el más pequeñín, el menor de los hijos de Teacher, iba a cambiarlo todo. Claro que sí, en 1895, Adam Teacher dio un gran paso al comprar un terreno en Aberdeenshire. Me encanta ese lugar. Buenísimo, porque ya lo he visto, nunca lo he visto presencialmente, pero lo he visto un montón de veces en estas presentaciones. El Aberdeenshire en el punto más elevado de la vina ferroviaria del norte, a casi 200 metros por encima del nivel del mar. Ahí es donde está ahorita la estería Admore. Dice aquí que próxima al pueblo de Kennetmont. Linda, se ve esta foto espectacular. Espectacular. Bueno, 1895, en ese año nace esta destilería. La proximidad que tenía la destilería con la lina ferroviaria fue fundamental, ya que permitió el transporte de materiales desde Glasgow hasta esta zona remota de Escocia. a los materiales para construirlo, ya después también para la distribución o algún otro tipo de ingrediente que necesitaran traer después para hacer la función. El trabajo de construcción de la destilería comenzó en 1897, o sea, dos años después de haber comprado Adán el terreno, pero desafortunadamente Adán fallece justo un año después y nunca llegó a haberla terminada por lo menos presencialmente. Me imagino que de algún lado la habrá visto. Cuando uno se aferra tanto a algo y lucha tanto por algo yo siento que uno lo ve de algún lado y así si nos toca ir. Pero bueno, eso es al final de cuentas una presencia. Durante muchos años la destilería funcionó como un único par de alambiques que se duplicaron en 1955, o sea, se volvieron cuatro y luego de nuevo se duplicaron convirtiéndose en ocho en 1974. En la actualidad, como dije anteriormente, la destilería dispone de ocho alambiques de cobre con una forma exclusiva y particular. Recuerden que eso es muy dado que las destilerías hacían sus o mandaban a hacer sus alambiques de formas que consideraban que afectaban el sabor o la destilación de su producto. El agua, sí, el agua se sigue trayendo de los manantiales de Conandy Hill a 460 metros de altitud. Se dice que la capacidad actual de esta destilería, o sea, que actualmente produce más de 5 millones de litros anuales aproximadamente, lo cual es mucho whisky. Es difícil imaginar lo que habría llegado a ser William Teacher por esta cantidad. La historia moderna. Aquí se pone un poco más bonito, pero también da muchas vueltas. Unas empresas que se compran, se venden, se vuelven a comprar por otro y vuelven a caer en el mismo. Pero bueno, vamos a resumirlo un poquito porque si no se nos vuelve de atrás. Es muy largo y muchas zanchas. El mercado del whisky escocés a principios del siglo XX parecía sólido, claro, pero los buenos tiempos no duraron mucho y el número de destilerías activas pasó de 150 a 15. Desastroso, ¿verdad? La depresión económica, el movimiento por la templanza, esos movimientos de templanza como cada cierto tiempo aparecen, esos movimientos de abstinencia o poder tomarse ni un traguito ni etc. La prohibición estadounidense y el aumento de los impuestos en el Reino Unido contribuyeron definitivamente al cambio de ruta. Fueron épocas difíciles, como lo dicen ellos, para todos, pero no solo para los proveedores de whisky, sino en general para todos en esa época. Sin embargo, la situación cambió y en 1936 con el final de la prohibición se reanudó el comercio ilegal con Estados Unidos. Definitivamente, como todos saben, uno de los mercados principales a nivel general, pero de whisky definitivamente es Estados Unidos. En Estados Unidos se puede conseguir todo lo que usted quiera de whisky escocés, irlandés, de donde sea. ¿Por qué? Porque es el mercado más importante de consumo de whisky en el mundo. Así que, bueno, se reanuda gracias a esa nueva activación de las exportaciones a los Estados Unidos y ese mismo año, de hecho, en 1933, Teacher envió su primera remesa en el Kunern, Kunern Steamer Cynthia, que es esta belleza de barco que está aquí a la derecha. Interesante, yo investigué un poco y fue la que, uno de los barcos más seguros que se manejó desde esa época hasta en la actualidad. Prácticamente, creo que el último, llegó como hasta en el 2004 o 2003, por ahí, algo así había leído de ahí que se utilizó estos famosos Kunern. Pero bueno, el crecimiento de la empresa siguió su curso y en 1960 adquirió la destería de Glendron Ash, que aquí tienen en la parte superior la foto de las salas de visitantes de Glendron Ash. Delicioso whisky que necesito que alguien me pida whiskies en los periodos a Estados Unidos para traer de eso y traer menos yo. Ya hemos traído, ya hemos traído para nuestros hijos. Y dos años más tarde construyó nuevas instalaciones de mezcla en Glasgow. Se construyen nuevas instalaciones en Glasgow. Obviamente, hay mayor venta, mayor demanda, pues hay que mezclar y tener mayores y mejores instalaciones para mezclar esta delicia de el Teachers. Para 1972, las ventas anuales de Teachers solo en el Reino Unido superaron el millón de cajas por primera vez. Aquí vienen ya los cambios de dueños y demás. En 1976, el Aliens Brewery's disculpen la pronunciación que es como de cervezas, absorbió Teachers y a finales de la década de los 80's Teacher Hall & Cream ocupaba el segundo puesto en venta de whisky mezclado en todo el Reino Unido con más de 150 mercados de exportación y un notable éxito en India, en el mercado hindú. De hecho, tanto es así, ellos, bueno, obviamente siguen experimentando, siguen haciendo experimentaciones en mezclas y demás y para 1997 por el aniversario 50 de la independencia de India del Reino Unido Teachers, sale Teachers 50 para conmemorar pues esta fecha importante de la independencia de India. Es el que está en la parte del río, ¿no ven? La foto de la parte superior. Todavía sigue manteniendo la edición. No sé si con las mismas mezclas pero la una mantiene. En el 2010 y el 2012 se incorpora a la cartera el Teachers Origin que es este que está en la parte derecha de la botella y el 25 años. El Alliex Moallet Reweiss ¿cómo se pronuncia? Reweiss no sé. Reweiss creo que es. Se dio todos sus activos de productos espirituosos y ojo y Jinbin absorbió la destería de Armon y la marca Teacher. Para el 2014 fueron adquiridos junto con todos los activos de Jinbin por Suntory Holdings de Japón y se convierte en el transnacional Suntory Bin que todos ustedes pues me imagino aquí en el programa hemos hablado bastante de ellos más cuando hemos hablado de Jinbin o alguna otra de las marcas relacionadas. Hoy por hoy entonces Teachers pertenece al corporativo Suntory B. Les voy a poner un pequeño video un momentito para que ustedes puedan ver más o menos cómo se ve la destilería porque es muy cortito pero sustancioso para que la conozcan porque me gustaría tener todo el tour pero primero no lo hacen así que es más difícil. El tour de la ciudad es más reconocido para su single malts. Distillery manager George Forsyth shows us the still room donde hasta 2001 los cuatro spirit y cuatro wash stills se han heat por coal. El inmuever ha sido en el gore desde 1898 desde 1898 Esto fue muy bien en la ticha familia que construyó. Y es muy especial, porque una cosa que siempre ha hecho es que siempre ha sido la pieta de malt, que ha hecho un millón, lo que hace es diferente de otras distillerías. Es también es una victoria de distillería a heart, full de interesantes detalles que documentan sus origines de más de 100 años. Hay partes de la distillería que son muy modernas. Mientras más de las operaciones, la final producta es still made by hand, en ambos la mashinga y la still house. Unfortunately, Ardmore isn't usually open to visitors, but the good news is that's due to change before too long, and you'll soon be able to take a tour for yourself. There's been plans for visitors now for a few years, but it's still the case, and hopefully in the next couple of years we can have a visitor centre where people can look around Ardmore and see how good it is. Vean la malta aquí triturada, qué rico aquí arriba, y la chimenea, la padoga, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó ahorita de la chimenea. Vamos con el primer paso del proceso artesanal que todavía se hace artesanalmente, como vieron ahora el administrador de la destilería comentándolo. Entonces se hace artesanalmente para hacer la malta principal o las maltas principales del Teacher's Highland Cream. Número uno, el malteado. Nuestro whisky es conocido por la elevada proporción de una sola malta completamente turbada. Perdón, tradicionalmente la cerrada se pone a remojar en agua y se extiende en los suelos del malteado para que los granos germinen a temperaturas controladas. Ok, vamos a acelerar la germinación, pero esto lo necesitamos para ello. Se utiliza el fuego de turba para infusionar la malta verde con humos dulces durante el proceso de secado en la chimenea. O sea, recuerden que se cortan los ladrillos, digamos, son como tucos, como ladrillos de turba y se meten al horno y se queman. Eso pasa normalmente a un, calienta el suelo de las malterías y sale el humo que es absorbido por la, se va en este caso ya germinado. El grano, perdón, el grano de ahumado del whisky de malta depende del tiempo que se seca la malta sobre el fuego de la turba. Una vez seca, la malta se puede conservar durante varias semanas. Claro, ahí por eso se maneja la opción del PPM, ¿verdad? Cuántas partículas por millón, dependiendo el tiempo en que hay contacto con el humo de la turba directamente con la seba. En los últimos años, pues sí, existe una mayor tendencia a usar malta turbada. Sin embargo, The Armored es una de las pocas destilerías de whisky puros de malta que han seguido utilizándola desde sus inicios. Es un punto muy importante porque ellos al tener, ser propietarios de esta destilería, y es la destilería que aporta la malta principal del teachers, lo que hace es garantizar que el sabor prácticamente va a ser el mismo durante mucho tiempo. A veces nos encontramos casos de que decimos, este whisky antes sabía diferente, ahora cambió, porque muchas veces se da ese cambio de whisky en la mezcla, que aunque busquen algo parecido, tal vez no es el mismo porque se vendió la destilería o porque se robó y eso ya es el mismo. Y eso varía. En este caso de teachers, ellos quieren mantenerlo, lo han mantenido hasta el momento, para mantener un sabor fiel desde los primeros años con su producto, o por lo menos desde que tuvieron el Armored, o crearon su destilería Armored. Dos, la maceración. La malta se muele en un molino para obtener la molienda denominada gris, que es una mezcla de cáscaras, que conservan los aromas de la altura armada, obviamente, o ya se secó, las partículas de almidón crudo y la harina fina. El agua de los manantiales locales se trae desde Conanding, o no Canding, perdón Hill, que aún les comenté antes, que se encuentra a una altura superior y se mezcla con la malta molida en nuestra cuba de maceración, que tiene una cubierta de cobre. ¿Cuál es la cuba de maceración? Esta, la foto que está aquí abajito, que se ve como esta reja aquí, eso se cierra con una puerta, no se lograron ver en el video, ahí se cierra y se tapa. Y ahí, básicamente, se realiza la maceración. Con el calor, se extraen los azúcares de la maceración, lo cual crea una solución azucarada que ellos denominan o le llaman Word. Correcto. Como número tres, paso número tres está la fermentación. Para convertir este Word en alcohol, primero se enfría y a continuación se trasladan nuestras tradicionales cubas de madera de reto de Oregon, donde se añada la levadura. ¿Verdad? Estas cubas de madera son estas de que río, en la foto de río, que se ve básicamente que sí que es de madera, en este caso de abeto de Oregon. La levadura metaboliza la solución azucarada durante la fermentación y se obtiene una mezcla con alcohol denominada wash. Básicamente estas levaduras que se utilizan muchos, es famosa porque muchos dicen que es una levadura especial, otros le dicen que es una secreta, una receta secreta, etc. Y bueno, aquí ellos no hablan mucho de la parte de la levadura, pero siempre es top secret en todas las distinguencias. Y aquí en la parte de la derecha vemos el mosto fermentado o wash en los tanques de abeto de Oregon, que es como una cerveza de alto contenido alcohólico. Luego pasamos a la destilación, como cuarto punto, y dice, aquí en Armour contamos con ocho lambiques de cobre de forma exclusiva con los que obtenemos un licor suave. Para obtener este licor recién elaborado que necesitamos, se destila el wash dos veces en los alambiques de cobre tradicionales. Primero se pasa por un primer alambique, el wash, y después por un segundo, que le llaman spirit. Los alambiques se parecen a unas grandes teteras, grandes, donde se calienta la mezcla denominada wash, para que suba el vapor del alcohol y pase por el primer alambique a través del brazo límite. Este brazo casi no se ve, pero bueno, en la foto principal, como en la parte de atrás de cada alambique. Después pasará por los condensadores para que los vapores se transformen en líquidos nuevamente, y con este procedimiento se obtiene un líquido denominado vinos bajos o low wines, que se transfiere al segundo alambique, donde se repite la destilación. Por ejemplo, aquí en la foto de abajo, pequeñita de abajo, vemos donde vienen los low wines, que pasan o el vino bajos, que van transfiriéndose para volver a subir a los otros, o el segundo alambique de la segunda destilación. En la parte central de esta segunda destilación se conserva para que empiece, o perdón, para que se envejezca, hasta convertirse en un whisky de pura malta. O sea, la segunda destilación es la que al final es la que va a terminar en los alambiques. ¿Ven qué interesante? Esta foto de arriba, como les leí ahora, anteriormente, es que antes tradicionalmente se utilizaba fuego de carbón, o esta caldera, digamos, con el carbón para calentar los alambiques, o el mosto fermentado que estaba en los alambiques. Esto se usó así, en el caso de Arlmore, hasta el 2001. Ok, y llegamos al quinto paso, que es el envejecimiento. El alcohol más puro de la parte central, o corte medio de esta segunda destilación, se recoge en un contenedor denominado Spirit Safe, que es el que vemos aquí en la foto superior derecha, aquí cerca del logo de la whiskería, donde este señor está haciendo los cortes, en el Spirit Safe. A continuación, se traslada a barricas de roble, como barricas Hosehead, que son más o menos de 250 a 300 litros, esas barricas Hosehead, o toneles para su envejecimiento. La ley prohíbe llamar a una bebida espirituosa en whisky escocés hasta que haya envejecido en Escocia durante tres años como mínimo, sí, correcto. Así que, obviamente deben cumplir mínimo con tres años, aunque generalmente gran parte del whisky envejece durante más tiempo. Sin embargo, es el tiempo que pasa en Marrica lo que permite que desarrolle su sabor y adquiera su tono dorado característico. Sí, siempre se ha dicho que tiene mucho que ver el agua, la levadura, la forma en que hacen la maceración, que ponen a germinarlo, etc. Hay muchos aspectos donde puede influir para un sabor especial, los tipos de adambiques, etc., las formas, etc. Pero definitivamente en un 70%, cuidado no más, el sabor del whisky, el color y demás, bueno, el color por supuesto, por el sabor y aroma, son brindados por la barrica, por la madera, y obviamente por el ambiente externo donde se maduran estos whisky, o los whiskys en general. Por último, llegamos a la mezcla, miren qué rico aquí, donde va saliendo el whisky del barril, cayendo en unas piscinas, unas tinas, para luego venir a la mezcla, hacer la mezcla de este caso del Teacher's Island Cream. Vean esta foto, la tercera foto de izquierda a derecha, ahí se ven los pedazos de turba, seca. Y dice, nuestro famoso Teacher's Island Cream se crea a partir de la mezcla de un whisky puro de malta de Armour, con diversos whiskys de malta y granos. Y el principal whisky que ellos utilizan, y por ende, aunque no lo digan, pero es la de mayor cantidad, digamos, de porcentaje de whisky, es definitivamente el de Armour, el single malt de Armour, de Armour, Armour, cómo me ha costado decirlo. William Teacher probó numerosas mezclas, y el Teacher's Island Cream fue su obra maestra, aquella a la que le dio su nombre. Eso lo dicen bastante ellos. Como todas nuestras mezclas, contiene una proporción especialmente elevada de whisky puro de malta, totalmente turbado. Al día de hoy, The Armour nunca ha cambiado, por lo que el Teacher's Island Cream conserva su sabor intenso y característico. Eso es un punto importante que yo les contaba ahora, el tener esa posibilidad de mantener siempre su manta principal, o el corazón del Highland Cream, siendo propiedad de ellos y produciéndolo ellos, mantiene que el sabor se mantenga por el tiempo. Y bueno, aquí ya entramos al Teacher's Island Cream, vamos a catar este whisky, porque primero que nada, las notas de cata que yo les, que digamos son las oficiales, digamos, las que aparecen ahí, dame un segundito, las que aparecen ahí, se me olvidó cambiar esto, gracias. Las notas de cata que vienen ahí son muy artísticas, digamos, muy... Se hablan de la experiencia, pero no de sabores en sí, pero no importa, las dos sirven. No quiero decir que no, o sea, las dos funcionan. Yo tuve una experiencia muy llamativa con este whisky. Cuando, este whisky lo tengo yo como desde el miércoles pasado. Miércoles, creo que sí. Y resulta que lo abrí, y en la noche, tranquilo, viendo televisión, lo abrí y empecé a catar. Lo primero que yo sentí, antes del golpe alcohólico, que al principio típico de un whisky joven se siente, lo primero que yo sentí fue una turba, un ahumado exquisito, un ahumado fuerte, pero no chocante. Porque a veces la gente puede decir, no, era fuerte, entonces, ay no, porque a mí no, puede ser que no me guste. Yo probé al otro, que era, no sé qué, tenía no sé cuántos PPM, de turba, y no me gustó, y de humo. Y lo sentí fuerte, pero muy agradable. Claro, no tanto como Arbeck o Octomor, o como esos, obviamente que no. Pero sí se percibía mucho el ahumado. Luego empecé a sentir notas marinas, salinas principalmente. Y luego empecé a sentir un dulce, como, como, caramelo no, era como vainilla, muy cremosa, muy dulce. Y luego, sentí ceniza en nariz. Hoy, ojo, claro, vean lo que, lo que he experimentado este whisky estos días, ¿verdad? ¿Ven? Hoy, hoy no. Hoy siento más frutal la nariz. Entonces, la duda que tengo es, como es una edición anterior, puede ser que tenga unos añitos aquí, ¿verdad? Esta botella. Ahora, puede ser que el, que el, al abrirla y el aire, lo haya oxigenado bastante, y haya hecho ese cambio radical. Es que, hizo un cambio radical. Puede ser que esté un poco más acostumbrado yo, pero no creo. Entonces, lo cambió mucho. Sí, sí se siente un poquito de turba, pero no el golpe que sentí de turba de entrada exquisito. Sí, ahora lo siento, ojo, lo siento un poquito más dulce, aunque le sentí esa vainilla cremosa, ahora le siento más dulce en nariz, en la parte de las frutas. Y también, eh, maltocito. Maltocito, y eso, obviamente, la sensación de la malta dulce, me hace pensar que tiene una cantidad grande de malta. Más que grano, que lo normalmente es que los, ¿verdad? Las porciones de, en los blends, las porciones de, 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 de granos, de whisky y grano, a veces son superiores a las de malta. En este caso, como yo, nosotros, siento que no tan, siento que pueda tener un poquito más de malta, o muy comparado. Por ejemplo, ¿ves que interesante? Ahora le siento un poquito más, eh, la presencia alcohólica, no molesta tampoco. Tiene 40 grados de alcohol, normal, ABV. Pero se le siente un poquito más, ¿ves que interesante? A mí me parece que, 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 que este whisky me sorprendió mucho por ese cambio. Y no es que lo sentí hasta hoy, no, es que tal vez el viernes me tomé un poquito más. Y entonces, pude notar que la turba, pues, desapareciendo, fue cambiando, fue... Bueno. Dice que el color, el color, definitivamente debe tener, eh, es, un correlante, me imagino, aunque aún así ellos hablan de él y dicen AMBA con realces dorados e intensos. Pero tiene un color muy bonito, ¿ves lo que? La verdad es que es, un color doradito bien bonito. AMBA. Vamos a ver, esto es lo que dicen ellos, que saben. Vean, eh, que, eh, que tienen la nariz. Dice, el sabor de malta acentuada, con cuerpo y robusto, es notable desde el inicio. Así como el aroma penetrante y suave del ahumado. Es que sí, es penetrante, yo me acuerdo que era penetrante, o sea, uno sentía el golpe ahumado, pero a su vez era suave, era, eh, no era molesto, no era chocante, pero sí, 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 digamos, estaba totalmente, acaparaba todo el aroma, prácticamente de entrada. Eh, eh, con turba de Highlands, dice. Ceniza, la ceniza se sentía, pero miren, ¿saben qué sentía yo? Como, cuando fue el último, el último, el último, que hubo, erupción que hubo, no recuerdo hace cuántos años fue, que empezó a caer mucha ceniza, en la, ese, ese olorcillo que se sentía, y esa sensación de la ceniza, igualito, pero muy sutil, suave, aparecía, aparecía y seguía, de hecho aquí lo estoy sintiendo. Y lo relaciono más con ese olor que tenía el aire, ¿verdad? Como azufre, sí, pero no tanto. Sí, era suavecito, un azufre suavecito, digamos, yo lo relacionaba más por la ceniza, que por un olor a azufre. Y ahí está, la ceniza. Aunque un cenicero, a veces es, a veces no, es horrible de oler, pero la ceniza suavecita, aquí, en el, en el, en el vaso, se siente rico. Vainilla dulce, sí, y se siente dulce, cremosa, y una sensación medicinal, se ven, se van percibiendo poco a poco. Esa medicinal, yo lo sentí más marítima que medicinal, pero sí, puede ser medicinal. Mira, pero ya no lo siento, ven qué vacilón. Es que, debía haberlo abierto aquí, haciendo un programa, para haberles contado mejor. De hecho, yo tuve que aportar algunas cositas aquí, en esas notas de carta, que son las oficiales, para que tuviera un poquito más de información. Digamos, esto es ceniza, lo puse yo, vainilla dulce, es una sensación medicinal, y al final, se van percibiendo, se van percibiendo poco a poco. Este sabor, con cuerpo, va desapareciendo lentamente, sí, permitiendo que los sabores más dulces, afrutados y maduros de manzanas, peras y miel, se revele. Sí, correcto, así sucede, pero a mí no me sucedió en la primera cata. Digamos, la primera parte del aroma, me sucedió la primera vez que lo caté. La segunda vez, que fue el viernes, miércoles viernes, sí, creo, que volví a tomarme un traguito, y volví a darle una vueltica, ya sentí esa segunda parte. Aún así, lo sentía ahumado, pero le sentía menos golpe que al principio. Eso es lo que me tiene bastante, la verdad, es lo que me tiene bastante intrigado, y maravillado a la vez, o sea, que me gusta mucho, me gustó mucho. Fijo, al oxigenarse, hizo esos cambios. Entonces, sí, vuelve algo más afrutadito, maduro, manzanas, peras. Ay, perdón. Sí, manzanas. Ahí una miel. Bueno, vamos a ver, vamos a la boca, whiskeros. Vamos a la boca. Poderoso en boca. El ahumado sí está en boca todavía. Mmm, hay humo rico. Hay humito, ceniza, turba, en boca. Poderoso el alcohol, sí se siente un poquito picantito, pero es ya un picantito el alcohol, aunque sí tiene sus rasgos de especiadito. Mmm, eso es rápido. Vamos a ver. Mmm. Más especiadito, picantito, turbo, es ahumado. Se siente el ahumado, pero es llevadero, no es incómodo, no es molesto. Hay rasgos dulces, pero leves. Siento más el, la ceniza, siento más la turba, sí envuelto en un dulzor, pero no estoy seguro que será todavía. No lo siento así como muy frutal, como la nariz. Es un cuerpo ligero, pero se siente rico en boca. Creo que tiene, es fresquito, es fresco al final. Puede ser un poquito de jengibre, la sensación de jengibre. Vamos a ponerle un poco de agua a esto. Vamos a ver. Un poquitín. A ver qué, a ver si cambia mucho. Pero mire, con solo el cambio que me dio de la primera vez que lo traté a la segunda, ya con solo eso, a mí me pareció increíble, ¿verdad? Es un cambio radical. Vamos a ver. Uy, la nariz se siente la miel. Uy, se siente la miel en la nariz. Bastante miel. Muy meloso. Volvió meloso el nariz. Uy, vainilla, ahí está. Hermosa. Que no me vaya a sentir. La sentí la primera vez, ya después no. Un par de boquitas más. El alcoholillo está un poco fuerte. El alcohol, pero para nada molesto. Llega como una nota de café. Lo vuelve a nombrar el oso. En la nariz, el agua de la nariz. Vamos a ver, boke. Sí, la boca la siento más frutal. Más dulce. Como un queque de manzana. O sea, es como... Pero no un paiz, sino como... Compotas, que le llaman compota. Ay, como un queque. Me supo. Como un queque de frutas. Muy rico. Cambió bastante. Le siento menos la turba, pero le siento el humo. Les cuento que es bien complejo. Bien complejo, whiskeros. Bastante. Hay mucha cosa que encontrar. Y evoluciona. Definitivamente evolucionado. No solamente en un momento, sino de un día a otro. Man, me cambió totalmente. La verdad que los invito a probarlo. Este es un... whisky que definitivamente hay que probarlo. Vamos a mostrar. Bueno, esta es la botella. Aquí está la botella. La de esta edición. Pero se los vamos a mostrar aquí. Tienen tapa de rosca. A ver si enfoca ahí. A ver si enfoca, porque ahí como... Quiero enfocar... Quiero enfocar la lucecita. Bueno. Esta es la botella. 750. Dice teachers. Highland cream. Tiene su sello de... De respaldo. Perfection of all. O sea, perfección al... Al añejarse o al... Al tiempo. Blend Scotch Whisky. Viene aquí la firma de... Ah, no. Dice... William... Teachers and Sons limitada. Glasgow. Tiene la dirección. Tiene la dirección. Destilado. Mezclado y embotellado en Escocia. Importado legalmente a Costa Rica. Ah, ahí viene información ahí de... Por detrás. Ven qué bonito. Aquí viene marcado donde dice teachers. La botella. Muy bonito. Muy bonita. Aquí yo ya había visto otra presentación. Ahora vino esta. Y con lo que busqué información y encontré, ya hay una nueva. Hay una nueva presentación. Una botella un poquito... Con la que vieron ahí, que es la etiqueta más corta, más... Más corta. Más pequeña. Un poquito más... Obviamente tiene que ir cambiando con el tiempo. Establecido en 1830. Me gustó mucho este whisky. ¿Y saben qué es lo que más me gustó y me llamó la atención? Claro, obviamente esto con hielo. No lo he probado, pero lo más seguro... Que tiene una buena reacción... Para cocteles y demás. Oigan, me serví. Vamos a hacer un motor a caballo. Oigan, me gustó mucho. Pero... Solo el hecho de buscarle notas nuevas... Me llama muchísimo la atención. Es que está cambiando mucho. Ya siento un poco de caramelo adicional que no haya sentido. Si hay que ponerle... Acuérdense la nariz otra. No hay que meterle tanto porque... Si está... Ah. Hay una canela ahí. Si, hay una canela. Que rico. Haciendo aquí de golpe. Ven como cambia. Y hay un café también. Ven como cambia. Como va cambiando. Y van saliendo capas y capas y capas de sabor. Eso no me parece... Es muy importante ver las frutas también. La miel. Creo que ahora siento... En boca sí sentí más miel. Que en este caso sería miel de brezo. Pero... Esa miel dulcita como cuando uno pone una fruta. Como decir, la piña en la refri. Que quede ese juguito. Me encanta a mí eso. Me encantan las dos. Las piñas. Así, cuando me meto una de refri. Las lonjas. Las tajadas. Que suelte ese juguito natural. Y los whiskeys que tienen. Esa es la sensación. Está bastante. Bastante. Bastante interesante. Muy interesante, muchachos. La verdad que sí. Y muchachas. Vamos con... Todos ustedes. Vamos a buscarlo aquí. El whisky de la semana. El whisky de la semana. Es el Teacher's Island Cream. Es un blend. Que aunque no lo sepa. Creo que... Aunque no lo hayan dicho. Por la sensación. Siento que tiene una gran cantidad de malta. Más malta que grano. Creo. O... Muy similar. La cantidad. Es muy intenso. Y suave. Dulce. Y ahumado. Viene en presentación de 750 mililitros. Con un ABV del 40%. Y el precio de lanza. ¿Por qué? Porque este precio va a ser solo. Por esta semana. Y la próxima. Porque... El precio de este whisky es de 17 mil algo. ¿Verdad? El precio de tienda. Y el precio de socios. Creo que es este. 15,255. Creo que es este el de precios socios. Pero resulta que por esta semana y la próxima. Cualquiera. Socio. O cliente no socio. Tiene la posibilidad de adquirirlo por este precio. 15,255. Es un precio súper. Súper. Súper accesible. Para un whisky. Muy interesante.